Hola, experimentadores, y yo me quiero saber un lado negro. En esta ocasión, el buen señor me instalará el software por el Chivasold en 1.20.04. Bueno, comencemos, pero me voy a dejar ir un esperador, en este caso un estilo a Firefox. Y aquí me buscamos la página derecha. Y aquí es el primer buscamos la página derecha. Y aquí me buscamos la página derecha. En este caso, me voy a dejar el respaldo. Es lo que me ayudamos a hacer un elemento en la página derecha. Y aquí, es el primer buscamos la página derecha, una opción de linux de la Fiction Resolve, eso es cierto y después de añadir a todos los datos de la aplicación registrarse en la escala registrarse en la escala después de un momento no se puede seguir en esta ventana para escala siempre en donde existe la opción de guardar y la ficha en aceptar después de la escala abrimos la carpeta de la escala en la escala que lo contiene y una vez allí, nunca más haré desconectir el archivo sino que forman el arco el archivo de la esquina superior derecha lo muestra un círculo la interpretación de clip lo muestra el resultaje que se ha descomprimido no es que se ha descomprimido todo, no abrimos la carpeta está en la mesa, está en la mesa y aquí dentro habrá un archivo que se puede ejecutar en una de las instrucciones de instalación la parte del derecho propiedades y permisos nos aseguramos de que se puede ejecutar con el que se puede ejecutar con en el hecho de poder recutar tenemos unas instrucciones acá están las instrucciones los términos se tienen para los minutos antes de enlocar para recutar el archivo de una forma es la siguiente aquí en la parte de arriba la mosquitica es el triángulo y la mosquit aquí dice ejecutar en la terminal y aquí tenemos punto slash y el nombre del archivo computable y nos ha instalado ahora en cual vamos a instalar siguiente, 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 y luego finalizar con el fin de la contraseña le damos la contraseña le damos enter y la distancia es probablemente rápida y la distancia es probablemente rápida pero bueno, podría contraseña y se le interagiremos otra vez siguiente, probablemente le damos a instalar en el fuente de una sola el costo ya debería ser suficiente para haber instalado nuestro database sin estrof ahora podemos poner esto en nuestra aplicación de los cambios la aplicación de la gente incluye la primera persona le clic y acá me la intenta abrir pero con el computador no tiene recursos necesarios no tiene una buena tarjeta gráfica no tiene una buena tarjeta gráfica no tiene ninguna tarjeta gráfica así que no puedo leer la realidad aquí estaré aquí en el lado de nuestra gente porque si no su nombre de la otra meia hora está esperando que ahora así que por fin ahora así que por fin de los nuestros subtítulos este video si te gustó no olvides darle like y suscríbete Pero no es el proyecto de programas de printemps.